Una detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de la lucha contra el cáncer. Así nos explica el médico familiar asignado a la salud comunitaria del DIF municipal. La mayor parte de los exámenes son necesarios e importantes en toda mujer. Los que ahorita se van a realizar son tres exámenes básicos, que es la detección de cáncer cervicuterino, la detección del virus del papiloma humano y la detección de cáncer mamario. En ellos nos vamos a dar cuenta de tiempo o meses antes de que aparezca una lesión, la podemos detectar a través de un raspado para la detección del cáncer cervicuterino o bien del virus del papiloma humano. La cultura es importante, para eso se hacen ese tipo de campañas, para concientizar a la mayor parte de la comunidad que se realicen los exámenes a tiempo. Las mujeres con cáncer de mama pueden experimentar cambios o síntomas en las mamas, pero hay mujeres que no presentan ninguno. Es por ello que al hacer la exploración, toda información debe ser tomada en cuenta. Lo que hacemos nosotros es una exploración y aparte enseñamos a que se realice la autoexploración. Le pedimos a la paciente, pues primeramente, sus antecedentes. Hacemos un llenado de una encuesta, mejores días para que ellos se lleven a cabo el examen. Son del séptimo al décimo día de su periodo de menstruación. Y luego ya después empieza a hacerse, se hace una revisión desde el hombro. Empieza a dar, a dar, a dar, a dar, bajando los dedos en forma circular, buscando alguna bolita, alguna inflamación o algo desde el hombro, todo, todo, hasta bajar a la mama. También se llevan a cabo otros exámenes, que es la detección del cáncer cervicuterino. Ahí sí se toma una muestra. Entre los principales retos que enfrentan las mujeres con cáncer de mama, se encuentra la falta de un diagnóstico temprano. Tal es el caso de Julia Robledo Almaguer, sobreviviente de cáncer. Mi experiencia fue muy dolorosa, porque hace cuatro años me detectaron cáncer en la vulva. Pero mi testimonio es de que a mí ya me daban, ya no me daban ninguna esperanza, o sea, yo ya estaba en la tercera etapa. Hacía como cuatro años que me había hecho el examen y no me lo hacía. Y ya la última vez, pues yo ya no quería hacérmelo, porque ya no podía, ya andaba bien mal. Así mismo los chequeos y las revisiones constantes motivan a otras mujeres a seguir con buenos hábitos. De esto nos comparte Lourdes González, quien ha convertido en su estilo de vida la cultura de la prevención. Yo siempre prevengo las enfermedades, ¿verdad? Por eso ahorita estoy bien. Cuando fui a hacerme la última mamografía, pues sí duele un poquito, ¿verdad? Pero el explorarse uno cada vez nos ayuda a estar bien, no solamente para nuestra familia, sino para uno mismo, como persona, ¿verdad? Y es por eso que los invito a que se hagan, pues cada seis meses o cada año, la mamografía. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG, informó Anabel Martínez Arzola.